Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Vamos a hacer todo lo más sabatano. Las tías noventeras. Viva la recomendación. ¡Ey! ¡Afri! ¡Afri, no Eli! ¡Alesandra! Eres Natalia. Borraquera y ordinaria. Coderita de Tamara y de Paula. Eres mala, mala, mala. Tienes licra y llevas pana. Escapada, tribulada. Estás salvada. Salvada por la campana. ¡Mireula! ¡Afri, no Eli! ¡Alesandra! No te juntas ni con planta ni con clara. Y sueltas tu pelo y pintas tu cara. Y suelto mi pelo y pinto mi cara. Te pones la bola natural en las vallas. Y esas que me ponen vuelta que me llevas. Eres más con de los mutis que Raela. ¡Afri, no Eli! ¡Alesandra Curiosa! ¡Alesandra Curiosa! ¡Alesandra Curiosa! Muy holtera. Noventera, no, noventera. No, no, no Eli. ¡Nah, Ori! No se puede ser Manzori. ¡Garrula y pedullera de barrio! ¿Esta radio vecina de Anancha? La que se pasa a la plancha, se ha planchado ondulada Y te pone mala cara África, no eres ¡Furiosa África! ¡Taránzula, taránzula! ¡Es otra! ¡Furiosa! 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 ¡Alessandra! ¡Aleksandra! ¡Alessandra! ¡Hija de puta! ¡Es mala persona!